Ya te dije, en chino tigre se dice Hu y conejo se dice Tu. De la cantidad de claves y cuestiones que hice para demostrar que no pueden representar ninguno de ellos lo que se han robado porque no lo idearon, y la prueba está en que no lo pueden explicar, ellos lo tratan de invertir roles, invertir cuestiones y dar vuelta a las situaciones. Es un sistema de autojustificación constante, donde nunca se pueda acotejar nada.